Bueno, y vamos hasta lo ocurrido en el departamento de Amambay, en donde se habla de que hicieron justicia por manos propias, asesinaron a balazos a un joven y a su novia. Estamos hablando de Mateo Martínez, de 21 años, con orden de captura por robo en el 2018 y también en el 2021. Fue asesinado en la vereda de un bar por presuntos justicieros de frontera, que según versiones ya lo tenían marcado supuestamente por participar de robos. Esta es una versión apenas que mencionan algunos, no se sabe todavía realmente, pero como apareció esta nota que dice por favor no robar justicieros de la frontera. Bueno, ya en este escueto escrito, algunos ya suponen que se trata de los famosos justicieros de frontera que asesinan sin piedad realmente. También falleció con él esta chica realmente muy bella, Anabel Mancuello, de 21 años. La pareja estaba festejando el cumpleaños de la mujer con algunos de sus amigos en el momento en que se acercaron al lugar integrantes o miembros de esta banda que se hacen llamar justicieros de frontera. Estaban dentro de un vehículo y empezaron a efectuar varios disparos. Otra de las invitadas era una menor de 16 años que resultó con heridas, al igual que otro joven, Rodrigo Martínez, de 21 años. Ambos están en este momento recuperándose de cirugías que le realizaron a estas personas. Bueno, se habla de vuelta que los justicieros de la frontera estuvieron actuando de vuelta.